Voy a ver la letra, voy a traer la letra. El tío. El tío vino pa' irse. Ya quiero. Bueno. Bueno, tío, tío. Por ahí vamos. ¿Vamos a ir a la...? ¿Verdad a un machito con la reversa? Sí, a ver si tengo bueno. Ah, viene al cien. Voy a tener un retrovisor. Ah, y ahorita que no hemos pasado de testa, voy a hacer ejercicio. Esa la... Especialmente, no sé. ¿Para mí? ¿Por qué? ¿No sé qué la va a ocupar? Yo, porque soy el mal gordito de mí. Ah, pero no me voy a quedar atrás. Esta es de la bichatía de verde. Especial. Ahí estas son las asociaciones. ¿Se pueden sentar? ¿Dónde está? Tienen el olor de sentar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí. Ahí está, al cien me llega. Una buena vista para el agua. Esta sería una... Para cualquier persona, ¿verdad? Sí, sí. Ah. Verde, ya le he visto. Ah, sí. Ya le echaste el ojo a la máquina de agua. Es igual. Tal vez vamos a tener 2, 3 libras más. En la noche acaba un mazón, va a ser. Ay, Dios. Cuando pierden que incendio va a ser, no el de él. Es que estaba ganando grasa. Miren, rápido. Si furioso se quema más llanto que vos. Hasta... Así le voy a dar para atrás, no lo padees para allá. A ver. De reversa. Hazlo de aquí. Por el micrófono. Ahí está la vista que tenemos. Hay al otro lado. También al otro lado. ¿Nunca vamos al otro lado? Sí, también. Desde ya hasta temporada. Ya lo estoy tomando a pecho. Es como que ya... Y de retroceso. Cuando vea a su esposa, va a ir... Ah, cuadrado. 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 Todo aquí, mira papá. Cuadrado. Ya la señora no va a tener que ocupar lavadero. Sino que ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por aquí. Ya se tira. Con tu peso le vas a tirar. Eso. No hay problema. No sé ya cómo. Más o menos. No hay problema. No hay problema. Yo sé cómo la rueda. Vale. No hay problema. No hay problema. Ah, sí. Entonces... Esta sería... Esta es una habitación. Esta es la otra vista que tiene. Oh, ya, ya, ya. Bueno. De acá. Sí, de acá vamos a ver. Ah, por ahí. Me quiero... Ajá, está muy bonito. Está bonito. Está bonito. Eh... ¿Solo para que grabe esta vista? Sí, sí. Para la piscina. Sí, sí. Todas son las piscinas, ¿verdad? Para niños y para... ¿Cuánta profundidad tiene de...? No nos hemos metido. Bueno. Pero no, no estamos bien. Ya sí. Ya sí. Ya está bueno. Sí, porque no sabemos nadar. Bueno. Ya se, Luis. Ay, es lavado. Es lavado. Mira, vos. Me voy de aquí. Quien quise no se lleve el ternal solo, eh. Pongo. Solo. A botarse los dientes. Desparramado, ven ahí. Ah. Sí, sí. ¿Quién les está pareciendo, Luis y Kaylee? Que, pues, especialmente... No, no te chutes, venimos acá, va, pues. No. Gracias a Dios, que... Nosotros solo por ocupar puestos. Ajá. No, pues, está bonito. Está bonito el lugar. Sí. Bonita vista por ambos lados. Es cierto. Yo nunca había estado en un lugar así. No. No. Pero siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad? Sí. Para la ley. Sí. Cuando se casen, ya no se lo llega, pueden venir a pasar. ¿Usted los quisiera algún día ver? Sí, sí. Es que se van a casar. Se van a casar. Y hay mucha gente que los está apoyando. Es cierto. Dígan en los comentarios, por favor, dejen ahí. Ah, me llega. Me llega. Está bien, me llega. Sí. Me llega porque ya he leído los comentarios. No. Es que siempre ahí todo. Es raro la persona que nos dice, miren los comentarios. Ajá. No, yo todo. Sé que ella sí está al cien en los vídeos. Eso es lo bueno. Sí. Es que llevo los nombres que me dieron de comer el pan destacado. Ah, eso va a ser en Facebook. ¿Usted ya había venido acá? ¿Ah? ¿Acá ya había venido una vez? ¿Aquí a este no? ¿A otro sí? Sí. ¿Pero así en el mismo lugar de Matitlán? Sí. Siempre se mantiene visionando acá todas las tardes. Así es aquí. Eso es lo bonito de acá. Yo he pasado, pero nunca así, como a este lugar. ¿Cómo usted le llama? ¿Chalet? ¿En un chalet? Sí, todo. Todo alrededor. Son chalets. El lago de Matitlán. Estamos ya en la dirección completa. El lago de Matitlán. Ah, correcto. ¿Trojo? Este es de allá al fondo, pues tenemos lo que es el lago. Muy bonito. Bueno, ¿qué otro lugar sigue? Allá en la sala, allá estuvo todo. Sí, ajá. Ya casi que completo. Esto de aquí arriba. Ah, lo que veo. Uy, muy bonito el lugar. El lugar que más te gustó ver es donde está la máquina. Sí. Ya que eso ya es personal, ya. Hoy ya me voy al fitness. Ya eso como que ya es personal, por favor. Ah, bueno. Hoy sí me dieron cabal en el pecho. Me llega. Como que le dieron unos kilitos de más al ver y dijeron le van a dejar un par de máquinas. Un poquito pasadito, nada más, no más. Un poquito. Ah, no, madre. Bueno. Acá realmente está la vista de todo. Mucho en Pampa. Venga, ya en el bar. ¿Ven a este caso el pescado? Jajaja. 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 Bueno. Sí. Y acá pues por este lado también está el tío que ya lo llevo a empezar. Ay, ay, ay. Que yo le ponga ahí. Se están cargando de ver los niños, ¿verdad? Los niños, pues, eh. Realmente muchas gracias a las personas por el apoyo que nos han brindado hasta el momento. Y, pues, gracias a las personas, ¿verdad? Las personas que, pues, eh, nos invitaron acá. También un agradecimiento especial. Ya que, pues, ellas están haciendo posible todo esto. Y, pues, querían conocer a Kayleigh, pues, todavía alcanzamos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos chuteando y por eso es que alcanzamos. Sí, hay que ser honesto. No. Pero... Pero... Ah, pero le dio un chiflito, podemos llamar una a Mister, quiere echar su colazo. No, mire que Mister tiene ganas de montar su lanchita, eh. Sí. Es que... Ah, es que es grande. No, pero ya por este lado ya no se alcanza. Ya no se alcanza, ¿verdad? Es cierto. Pero sí está muy bonito todo, la verdad. Al rato nos podemos nadar, Luis, a ver quién llega al otro lado. Mister, ¿qué le parece el lugar? Bonito. ¿Alguna vez había venido al lago de Amazitlán? ¿Ya había tenido la oportunidad? Ya lo conocía. Sí. Yo lo conocía, pero por allá, por el lado de la carretera. Por el lado de la carretera, así para acá. Sí. Por esa entrada, sí. Sí. Por aquí, ¿no? Es bueno que sí, ya. ¿Y usted, Kaylee, ya había venido alguna vez al lago de Amazitlán? No. Yo sí, primera vez. Ah, eso está bueno. Y ahí pues trae buena compañía, ¿verdad? Ah, se hace para... ¿Usted es buena por el frío? Porque creo que acá hay un poco de frío. Creo, creo. Ah, pues viera de que yo casi no siento frío. ¿Ah? Yo casi no siento frío. ¿Nuestro frío? No. ¿Nuestro frío? No, pregunto. Ajá, sí, no, yo no. Sí, sí, sí. Solamente que de verdad, estoy siendo frío. Sí, sí, sí. Siento frío, ahora sí. Ah, pues obviamente, eso soy yo. No, pero hay quienes que se mueven y ya están enchufados, mira. Eso sí es cierto. Eso sí, eso está bien, Kaylee. Sí. ¿Esto lo hicieron por usted realmente? Para serle sincero, ¿lo hicieron por usted? ¿Verdad que sí? Para conocer a Kaylee. Sí, cabal, yo soy salvadoreña. Ah, salvadoreña, sí. Sí. Yo fui pensando que era guatemalteca. Mire, pero. Ajá. Yo soy salvadoreña, yo nací en El Salvador, pero crecí en Guatemala. O sea, prácticamente yo soy de la topa. Mitad y mitad. Pero. Cuidado. Pero, este. Ahorita estoy viviendo allá en El Salvador. Ajá. Sí. O sea, que de allá hemos venido para verla y conocernos a todos. Dice, ya mire, Kaylee. O sea, que esto es internacional. Jajaja. Pues sí, porque lo vienen a ver de otros países, sí o no. Eso ya es ser una persona, pues, que la conocen a nivel internacional, ¿verdad? Podríamos decirle así. Sí. Pero. Bueno, espero que, pues, Kaylee disfrute esto. Ah, sí. Eso allá, a pesar de todos los problemas que ha pasado últimamente, es bueno despejarte la mente, ¿verdad? Sí. Y gracias a todos los problemas nos hemos hecho conocidas. Sí, es cierto. Sí. Eso sí es cierto, porque si no, si se hubieran grabado también. Porque si no se hubieran grabado, aunque tuviera un montón de problemas, no le habrán conocido. No, ¿verdad? Más que solo los de la aldea. Ah. Que ahí casi no les gusta el chisme. Ah, no. No, no. No somos así. No, Verde. No, ¿cómo? Yo el verdecito, verdecito es mi respeto. Yo soy de esas personas que ni siquiera sale el chisme. Y yo digo, bueno, ay, que miren ellos qué hacen. Esa cosa es del diablo, ah. No, yo nomás sale el chisme, muchachos, y empiezo. Bueno, ¿a quién hay que mandárselo? Jaja. Me extraño. Estos informativos. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Es cierto. O sea, yo no es que me gusta el chisme, me divierte. Te entretiene más que todo. No, como dicen, el chisme alimenta, ¿no? Es cierto. Es cierto. Alimenta el entretenimiento. Porque al final, al cabo, pues los entretiene, ¿verdad? Aunque hagan corajes de vez en cuando, los entretiene. Sí. Sí. Me imagino a cuantos corajes ha hecho ella viendo ella. Ay, ese marrón. Es cierto. Sí, yo me entonjo. A ver, hay emociones, enojos, hay de todo. La verdad que en este canal de ustedes, de todo se ve. No apto para cardíaco. Jaja. 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 No, creo que ya no aguanto. Ya no aguanto, pero que si padecen así de corazón, hombre, ya. Y mejor que no. Es cierto. Dios, nada. Lo peor que haya visto, lo que usted haya dicho. Ah, esto, pues sí, me cayó, pues, mal, re mal. No me gustó. Ajá, no me gustó. ¿Qué fue? O sea, ¿qué video más que todo? ¿Qué video fue? Ajá, o qué escena más que todo. Donde Marvin empujó. Ajá. 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 Cierto. Es decir, me enojó bastante. A muchas, a muchas personas los enojó. Yo en ese momento no estaba. No estaba en ese momento. Y cuando enojó eso, a las demás personas, hasta nosotros alcanzamos. Ajá. Es cierto. Sí, porque ahí, hasta nosotros nos decían, miren por qué ustedes no se meten. No, pero nosotros no nos podemos meter, es problema de pareja. No, pero de por justo están ahí la gente. Es cierto. Yo agachaba la cabeza y decía, déle, déle. Ajá. Solo se echaron su poquito de aceite. Ah, sí, porque no hay de otra. Es cierto. Pero bueno, de todas formas. Y la escena más feliz que he dicho, ah, esto sí me llegó. Ajá. Donde la Kaylee le rechazó el abrazo mal. Ajá. Escavado. Pienso, pienso. No, donde, este, se podría decir, pero primeramente Dios, no pasen las cosas, papá. No, pero yo me alegré bastante, donde le dieron a ella el terreno y su casita, no sé. Cómo están ahí las cosas. Ya va mejorando. Ya, gracias a Dios, ya va mejorando. Que me implicaran y, claramente, Dios, todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien, gracias a Dios, que todo está saliendo a la perfección, ¿verdad? Vaya. Eso me alegra. Así es. Pues entonces, vamos a regresarlos por ahí. Vamos. Es lo que es donde es, porque no puedo entrar en un cuarto. No es si mal. Yo creo que aquí es. Está bien. Bueno, pues entonces, Keilin, vamos a dejar estos para acá. Vamos a dejar estos para acá. Vamos a continuar después, porque se vienen un montón de videos, hasta donde ya no se pueda, pues vamos a dejar un montón de videos. Y, pues, entonces, pasan, va bien. Y, pues, no se pierdan los próximos videos. Voy a verte, ¿por qué? Ah, porque como decía, fina, cachito. Sin amor. Sin amor. Sin amor. No, porque ya no está como nosotros. Ah, Dios mío. Ya se va del videochapín, pues, lamentablemente. Yo pensé que antes ya había cantado. Ya, ya se muere. Es llenado. Ah, tu mierda. Qué feo, ah. Sí, porque ya no es viral, así como ahorita está el tío Jujita. Ah, me extraño. El canal, el tío. Está el mero, mero del canal. El mero, chérea. El de las vistas fuertes. Si no está el tío, no hay vista, tío. No. Si no está el tío, la crisis tiene que estar ahí sentadita, porque los niños no dejan cenar. Gracias, Dios mío. ¿Qué pasó? Me extraño. Está bien. Entonces, sí, vamos a dejar esto hasta acá momentáneamente y vamos a funcionar en un próximo día.